Hoy vamos a comprar uno de los dos cobertores más vendidos en Mercado Libre. Tenemos este que cuesta apenas 20 lucas y este otro que cuesta casi 100 mil pesos. Una foto de lo que le pasa al cobertor. Estoy a punto de botarle de la basura. ¿Dónde está la raja? Hoy vamos a comprar uno de los dos cobertores más vendidos en Mercado Libre. Tenemos este que cuesta apenas 20 lucas y este otro que cuesta casi 100 mil pesos. Obviamente la diferencia es abismal en precio, pero vamos a ver realmente por qué este cuesta este precio y por qué este cuesta solo apenas 20 mil pesos y tiene apenas 8 tallas. Y este que es de Baggen tiene más de 25 tallas. Si podemos ver acá, este cobertor tiene 16 reviews, tiene 4,8 estrellas, que no deja de ser. Y este tiene 896 reviews, tiene 4,1 estrellas. Pero a pesar de eso, si vamos por ejemplo a las estrellas que están por acá abajo, solo tienen un caso con una estrella baja. En cambio, si vamos a este, tiene hartos casos donde tiene una menor cantidad de estrellas. Pero ¿qué es lo que importa acá? Es la opinión de la gente que ha dejado, de los que han comprado los cobertores. Andamos a ir primero al que cuesta 20 mil pesos. A ver las opiniones con una estrella. Con menos de dos meses de uso, ya estaba toda resquebrajada. Día por medio la sacaba para poder utilizar el auto y ya estoy a punto de botarle de la basura porque el auto se ve en varias partes. O la calidad es pésima. De hecho acá dice que lo había evaluado bien hace un mes, pero que ahora la funda está toda quemada. Y así hay cientos y cientos de comentarios. Una foto de lo que le pasa al cobertor. Obviamente también hay opiniones que son buenas, que tienen por ejemplo 5 estrellas. No sé, y esta dice por ejemplo, la carpa le quedó perfecto a mi auto, es importante tomar las medidas. El interior es afilpado, los palos le ayudan a rayar el auto, etc. Lo que pasa mucho acá es que la gente compra un cobertor, obviamente de repente uno no conoce como una calidad mejor de cobertor. Y lo que ocurre al final es que, claro, se piensa como que ese es el cobertor correcto para utilizarlo, pero al cabo de un mes, que es el comentario que le dimos anteriormente, después se echan a perder, se queman, se arquebrajan, le queda la humedad, se rayan las pinturas, se sale la raca de la pintura. Entonces hay que tener harto ojo con eso. De hecho, yo creo que siempre es bueno como probar el cobertor, verlo, tocarlo, sentirlo, para ver como cuál realmente es la calidad. Le darle unos tirones bien buenos para ver si va a resistir. Por ejemplo, este que dice, buen producto, grueso, impermeable, resistente al viento, buena sujeción. Eso en realidad, insisto, es algo más subjetivo si uno no conoce como la calidad de productos que existen. Porque el material de este cobertor es muy delgado, que de hecho te lo vamos a mostrar aquí, para que lo puedas ver como cuando se rompe. No es un material impermeable, y no resiste al viento, porque los ganchos que tiene, primero están justo como en la costura, con elástico que se estira por abajo, una correa, y eso es lo que se amarra, pero eso no evita que entre el viento por debajo del auto. El de Vagen, si vemos las opiniones, y hacemos el mismo ejercicio, de poner una estrella, por ejemplo, para este, si lo vemos acá, al final este, una estrella fue, parece que fue un error, porque el cobertor le quedó perfecto, no tiene ningún problema, de hecho, el cobertor está impecable, digamos que para atrás, y si vemos el que tiene cinco estrellas, dice, la mejor carpa que he comprado, excelente calidad, queda perfecto, este es para un Mach 1, un Ford Mustang, y efectivamente el cáncer le quedó perfecto, y aquí vemos distintas cosas, porque de partida el material se ve mucho más grueso, se ve que también es elasticado todo el perimelo abajo, tiene unas ventanas de acá, para que no exista condensación interior, seguimos hacia adelante, se ve muy bueno, la fonda le quedó como un guante, menos usos y gritará, lo que es 15, la realidad superior, y se aprecia que venga con punto de fijación. Los puntos de fijación son los que, al final sirven para el viento, que tienen un strap donde se afirma entre el cobertor y la llanta, y al final el cobertor en verdad no se sale nunca. Otra foto, que son esos que están acá, compré la talla S sedán, para un color a los 2002, el material se nota resistente, y su interior posee una funda bastante suave al tacto, eso es lo importante, los cobertores que son mucho más baratos, al final el algodón, es un algodón que deja pelusas, que raye el auto, y que se empieza a salir con el pegamento, entre la tela y el algodón, no es muy bueno, y se empiezan a separar ambas capas, el algodón que utilizan en Mayen, es un algodón Spunless, que al final es un algodón que queda, absolutamente compacto, y no genera rayas, ni holograma, poco se ha separado de la tela, que eso es lo más importante. Es muy bueno, impecable, estas son las fotos del producto, obviamente estas fotos, ya notan que el cobertor no queda como debería quedar, no muestran muy bien las características del cobertor, y se ve que es una tela muy delgada, y que con el tiempo se va a ir rompiendo rápidamente el nevagen, bueno, sale esta SUV con el cobertor puesto, el algodón, los straps que les cogejaba, esta correa elástica, que se pone por al medio del autor, para firmarlo más, si se quiere, y también trae su bolsita, por acá abajo sale, que tiene logo reflectante, estera militar, las posturas dobles, perímetro elasticado, argolla para candado, etcétera, etcétera, tiene muchas características, hay clientes que la han durado muchísimo más, hay clientes que la han durado incluso cuatro años, versus este, que te dura dos o tres meses, y al final hay que comprar otro, otro y otro, en cambio este, se compra una vez, y hay que renovarlo cada dos o tres años, y es mucho más vale, en verdad te va a cuidar el auto.